¡Suscríbete al canal! ¡Llegó una nueva amiga! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Llegó Juana! ¡Qué alegría! ¡Hey, hey, 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 hey! Y todos sorprendidos la queremos saludar Pero con mucha vergüenza también vamos a espiar ¡Hola! Yo soy Juana y yo soy Mariana Yo me llamo Silvio y Otoy, ¡está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva, viva, veo, veo! ¡Ahora sí me veo! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Llegó Juana! ¡Qué alegría! Somos más minimalitos, Facundo, Vero y Serena Jugamos en la salita, en el patio y en la arena También están Jacinto, Moncho, Chocho y Toto Oigan, esperen un rato porque nos falta torcuando ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Gracias por ver el video.